Hola, hola mis preciosos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien en casa y desearles buenas vibras para ustedes y para mis papitos bellos Muy bien, y te recuerdo mi vida que antes de trabajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mis manos limpias siempre tienen que estar por eso tengo que lavarme siempre mis manitos para trabajar y yo sé que ustedes lo hacen porque cuando me entregan las tareitas el cuaderno está impecable Así tiene que ser mis amores Muy bien, ahora vamos a continuar haciendo comunicación integral Vamos a unir las palabritas, ¿ya? Pero antes de eso vamos a leer el cartelito A ver, ¿me ayudan a leer por favor? I, O, U, E, A Mi, Mo, Mu, Me, Ma Si, So, Su, Se, Sa Li, Lo, Lu, Le, La Que dice acá, Leo y Uno Muy bien, miren, acá yo les he dado palabras que están separadas y vamos a unirlos Pero antes de eso voy a leer porque no voy a juntar sin leerlo hay que leerlo, ¿ya? A ver, primera palabrita ¿Qué dirá acá? ¿Qué dirá acá? Ma, Ma Entonces escribo Ma, Ma ¿Qué dirá acá? Mi, O Junto Mi, O ¿Qué dirá acá? U, Sa Voy a juntar y voy a poner O, So Igualito ¿Qué dirá acá? Su, Ma Acá Mo, Mia ¿Qué dirá acá? A Ma Sa ¿Qué dirá acá? Le, O ¿Qué dirá acá? A C A ¿Qué dirá acá? E Ma ¿Qué dirá acá? Ma Mi ¿Y qué dirá acá? La Me Muy bien Entonces, mis bellezas Esta es la tarea La van a hacer ¿Ya? Voy a leer Luego las voy a juntar Y las voy a escribir Quiero ver esa terellita Ya, mis vidas Cuídense bastante Y le mando buenas vibras Cuídense Chao